hola hola bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno para los que visitan este canal por primera vez mi nombre es ricelda yo soy argentina y les vengo a hablar un poquito sobre cactus y suculenta también quiero invitar a los que no están suscritos si les gusta este contenido los invito a que se suscriban también me pueden seguir por instagram también recuerden para los que son de argentina y gustan en comprar lo pueden hacer por instagram así que bueno vamos a hablar hoy sobre la decapitación y por qué es importante o para qué y por qué es importante decapitar y hoy vengo a decapitar mi h vería paul bush así que vamos a comenzar me acompañan bueno por acá tenemos esta hermosa paul bushán como ven ella se ha estirado mucho que sea su cabeza está muy muy pesada y éste no queda en la maceta ya cuando hay un poco de viento se tumba se cae y es ahí a donde se golpea también así que bueno esta planta la voy a decapitar también para este propagarla porque esto es el decapitar para decapitar esta es un recurso como último recurso para poder salvarla a nuestra suculenta o hecheveria y otro motivo es la reproducción es para reproducir porque porque estas plantas que son rulosas y caranculadas esto es estos que ser caranculadas estas que son así no se pueden reproducir por hojas no se dan por hojas así que como esta paul bushán tiene ya la característica de de su tallo de estirarse es necesario decapitar la para que tenga un tronco más corto y a la vez yo lo que voy a hacer es reproducirla otro de los casos es que también a veces cuando queremos decapitar es porque su tronco ya éste se pone leñoso ya envejece entonces sí o sí tenemos que decapitar para poder salvarla pero en este caso yo hoy les voy a hacer la decapitación de esta hermosa paul bushán está como ya les dije lo que vamos a hacer es decapitar lo que hay que hacer es dejar de algunas hojas si algunas hojas porque al tener algunas hojas como le vamos a dejar al tallo es donde este va a ser que la planta madre se dé bien porque porque las hojas le van a dar fuerza a ese tallo para que pueda seguir sacando más hijos porque las hojas que tienen ese perdón el tallo que tiene más hojas prosperan más que los tallos sin hojas bueno en primer lugar vamos a desinfectar la cuchilla y vamos a ver dónde vamos a cortar porque la idea es este dejarle hojitas para que pueda seguir esperando pero lo voy a hacer con un cuchillo porque tiene las hojas muy pegaditas así que vamos a buscar por acá ahí le hicimos el corte de la roseta acá tiene las hojitas quemaditas por el frío vamos a sacar bueno y ahí quedaría la cabecita y el tallo a esto le vamos a agregar para porque yo no me manejo con el azufre lo que sí le voy a poner tierra de diatomea en su tallito sin miedo para que no le vayan a entrar ninguna bacteria ni nada a ese tallito y lo mismo vamos a hacer con la cabecita cortecito le vamos a hacer lo mismo sin miedo le vamos a poner ahí así le vamos a sacar el excedente pero le vamos a dejar ahí el esto yo me mandaron del corte le voy a poner un poquito también ya tenía esa hojita se quita esto es para que no le entre una bacteria yo me manejo con la tierra de diatomea pero ustedes no tienen tierra de atomea lo pueden hacer con azufre y lo que yo voy a hacer a esta cabecita esta roseta yo la voy a dejar suspendida unos días suspendida es en cualquier maceta sin sustrato y la vamos a dejar suspendida unos días ahí así y después lo que vamos a hacer y al atardecer o cuando cae el sol lo que vamos a hacer con esta roseta es rociar con este rociador o pulverizador es rociar la roseta sí y con eso va a ser para que las estomas cuando abren porque abren a la caída del sol se decir se hidrata y eso le ayuda para que la plata esté bien y le ayude a no deshidratarse hasta que saque raíz una vez que después pasados los días hizo raíz la vamos a plantar a un sustrato una vez que ya tiene la pasamos al sustrato pero por ahora la vamos a dejar suspendida unos días hasta que haga raíz que vamos a hacer con el tallo bueno una vez que que está como ya les dije con hojas porque es importante cada vez que vamos a decapitar lo importante es dejarle hojas al tallo porque eso le va a ayudar como ya le dije a ser muy buena como planta madre porque las hojas les dan fuerza al tallo y los tallos que tiene más hojas prosperan más que las que tienen ninguna hoja porque por lo general al no tener ninguna hoja el tronco va a morir pero bueno es lo principal que tenemos que hacer es es esto a la hora de decapitar así que bueno espero que les haya gustado este sencillo vídeo con esta hermosa hecheveria paul buchan y bueno recuerden que si quieren se pueden suscribir y bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo se me cuidan chau 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 chau